A ver, usted se alcanza a imaginar socio el billete que nosotros nos estamos ahorrando en gasolina Es que eso es lo que más me gusta ahorrarnos platica Esta es la ruta Gonzalo, esta era la ruta Si señor Usted se alcanza a imaginar socio el billete que nosotros nos estamos ahorrando en gasolina Es que eso es lo que más me gusta ahorrarnos platica Esta es la ruta Gonzalo, esta era la ruta Si señor Primero voy a decir la parte seria porque creo que corresponde decirlo Obviamente son personajes que en el contexto de la historia de Colombia, son personajes que le hicieron mucho daño a Colombia, son personajes que hoy gracias a ellos la historia de Colombia es diferente, son personajes que hoy pertenecen a la historia de Colombia no porque hayan hecho algo bueno, sino que tiene que la gente saber de cómo el país fue afectado a raíz de toda esta época de violenta del narcotráfico. Dicho esto, qué chévere que podamos abordar con humor muchas de las situaciones y los momentos de nosotros como seres humanos que habitamos este mundo que a veces es tan complejo y tan difícil, yo creo que el humor es parte de eso y al mismo tiempo muchas veces hay como una crítica porque mira gente que trabaja en el campo divino, ellos no necesitan de la gasolina ni necesitan de nada, están en su burro y ahí están. Y se ahorran billete. Se ahorran billete, el billete que no nos podemos ahorrar nosotros por vivir en una ciudad, entonces si uno ve que todo este tipo de videos con connotaciones positivas pues siempre será muy divertido. Hicimos lo que quisimos, no nos dio miedo, juntos hasta el final. Juntos. Y nadie nos quita lo bailao. Esa frase, ¿no? Nadie nos quita lo bailao. Esa escena, la escena cuando yo llego al set, Laura Mora me dice hermano vamos a hacer esto y necesitamos que pase esto y le dije voy, 100%, dale. Yo hermano, tengo que admitir que la he visto 3, 4 veces y las 3, 4 veces a mí me hago el ojo. Es que se le nota emocionado de hecho, o sea, está hablando desde la emoción. Sí, como que en cada proyecto uno se lleva escenas, escenas importantes y para mí esta es una de las escenas importantes del robo del siglo. Es como el futbolista que de pronto ha hecho muchos goles pero guarda algunos en el baúl, en el baúl de los recuerdos. Tal cual. Tal cual. Jugadorazo, es que esa media cancha de Liverpool es impresionante, hermano. Y se necesita talento para recibir de los talentosos, ojo, ¿no? Porque yo tengo esta opinión, si tú tienes un equipo talentoso y te hacen esos pases y te ponen a jugar y tú realmente no tienes el nivel, te hace ver peor. O sea, para recibir un pase de esos, definir como eso es que eres un crack, hermano. Esto lo eligen los hinchas del Liverpool, ¿no? Y eligieron este gol como el mejor del mes, por encima de una chalaca de Mané, que fue también en ese mismo gol. Es del mismo partido. Sí, señor, exacto. Es que los tres goles de ese partido fueron golazos. Los tres estuvieron nominados. El de Mané, el de Salah y el de Díaz. Y vea, ganó este. En Logan Paul del reggaetón, esto es más bajo que eyacular sin erección. Como le dicen por ahí. Josecito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Yo creo que es el video viral de esta semana y pues hace gala a la sección, ¿no? Viral Bar. Hermano, fuera de timing, se están matando en Europa, hermano. Y estos salen con esto. La canción, si tú la dejas en el primer acto, es una tiradera normal, va, viene, algo que... Indirecta, ¿no? Al que le caiga el guante que se lo chante, como dicen. Ahí está perfecto. El segundo acto fuerte, el tercer acto todavía más fuerte. Yo no lo veo bien, hermano. Yo veo que no estamos en un momento ni político ni social como para dar este ejemplo. Yo qué le puedo decir a mi hijo y a mi hija, hermano, con esto. Uno de los culpables de yo haber podido llegar a lo que llegué con el personaje a acercarme hasta donde me acerqué, sin duda, es Christian Tapan. Hay una amistad verdadera porque creo que la amistad no es solamente verse y tener un momento social y ya, sino poder ser confidente, amigo, contarse, tener un buen consejo. Y eso pasa con Andrés y conmigo fuera y dentro del set. Entonces, uno dentro del set lo agradece todavía más porque dentro del set tener no solamente al amigo, sino a un gran actor y a un talentoso como Andrés nos acerca a que las cosas salgan mejor. Qué lujo tomarse una foto con Pelé. Cuéntanos la historia de esta foto, Christian, porfa. Eso es como en el 80. Estaban grabando unas cápsulas históricas del fútbol con Pelé en México. Yo ahí tengo ocho, nueve, ocho años. Eso fue antes de irme para Colombia. Y mi papá en ese entonces trabajaba en Televisa y él me llevó, me dijo, ¿quieres conocer a Pelé? Y yo, por supuesto, vamos. Y me regaló un balón del Cosmos. En ese entonces él jugaba para el Cosmos en los Estados Unidos. Firmado por él, yo llegué, al otro día lo saqué, jugué fútbol en la calle y lo pateamos. Eso fue a un potrero que no podíamos, no pudimos entrar nunca y nunca lo recuperé. Y se perdió mi balón de fútbol con el autógrafo de Pelé. El autógrafo de Pelé, el de papel, no sé dónde está, pero me queda la foto para que me crean. El autógrafo de Pelé.